la debacle de copetrol y la economía colombiana por gustavo petro columna luís jesit oviedo finance pros aunque el oficialismo y el gobierno de extrema izquierda intentan echarse flores por la bajada del precio del dólar y subsecuentemente lo que será la reducción de la inflación intentando vender la idea de que es la excelente gestión del presidente de extrema izquierda gustavo petro y su equipo los medidores de la economía que son tan variados muestran aún los problemas subyacentes de las decisiones del gobierno y sus impactos en la vida del cotidiano del colombiano el msci colcar es el indicador que ponderadamente mide a las 25 acciones más líquidas de la bolsa de valores de colombia este indicador ha caído casi un 20 por ciento desde las elecciones del año 2022 desde la llegada del nuevo gobierno el mercado ha encontrado dificultades para encontrar nuevos emisores para diversificar y dar nuevas oportunidades al mercado sino también inversionistas que estén dispuestos a asumir riesgos en las empresas colombianas haciendo que los volúmenes de negociación sean cada vez menores ecopetrol fue retirado del etf msci por las decisiones del gobierno de detener la exploración y por consecuencia la explotación de gas e hidrocarburos lo cual tuvo un impacto negativo en la cotización de la acción fue tal el miedo y el nerviosismo de los administradores de los fondos que la acción de la petrolera fue retirada del etf msci y se realizó como medida de contención que las decisiones del presidente gustavo petro afectará la rentabilidad del fondo para los inversionistas colombianos también fue una debacle ya que la acción ha tenido una caída estrepitosa perdiendo casi el 33 por ciento de su valor en el último año la destrucción de la riqueza actividad favorita del presidente de colombia gustavo petro no sólo afecta al inversor privado sino también a la nación que tiene la gran mayoría de las acciones no siendo esto suficiente y continuando con la lenta destrucción de la economía colombiana las decisiones del gobierno también están teniendo su impacto en las acciones locales el oficialismo dirá que no es cierto y que todo es un entramado y un sabotaje desde la derecha miami y madrid pero el resultado de nuestro índice accionario es el más devaluado desde la elección de gustavo petro como presidente de acuerdo con la nota publicada por la república el índice accionario colombiano no se está comportando como el de la región esto es obviamente una consecuencia de la postura del oficialismo en la cual busca atacar al sector productivo del país con impuestos desmedidos regulaciones extremas como lo son la reforma laboral que quitan flexibilidad a la toma de decisiones aranceles desmedidos entre otros así lo afirma también giovanni conde cofundador de pensar el msci colcap al igual que el dólar debió comportarse como los demás índices de la región pero el mercado anticipó un presidente con postura anti mercado y a favor de la estatización de sectores esto influyó en su comportamiento como se indicaba por este medio la economía brasilera sigue una senda de crecimiento positiva y fue mejorada por la calificadora fish rating méxico también está experimentando un fortalecimiento de la moneda y un importante flujo de inversiones gracias al concepto de near shorting del cual colombia pierde la oportunidad de atraer capitales para generación de empresa y empleo dado a las políticas del presidente de extrema izquierda inclusive chile después de la fallida constituyente ha sembrado semillas de inversión y atracción de inversionistas con sus políticas del mercado abierto qué pasa con colombia la caída del colcap a diferencia de los otros índices bursátiles de la región se debe a la desconfianza que ha generado el gobierno actual con sus anuncios desafortunados como lo son la no exploración y explotación petrolera en nuevos contratos y reformas como la pensional aseguró juan pablo vieira CEO y fundador del jp tactical trading para completar la situación en colombia se escogió al nuevo ministro de minas y energía que al parecer mintió en su hoja de vida pero no ha mentido en su opinión con el fallecido chávez y el marxismo de las farc finalizando cuáles son entonces las perspectivas para colombia tenemos acaso el peor presidente de izquierda de la región estas preguntas dan para un artículo completo que esperamos contestar próximamente